Hoy en Antena Noticias, sí al agua en San Luis Potosí. México discute soluciones climáticas. España toma acciones ante la eutanasia. Además, Antena al Momento. Antena Noticias Cuando los paramédicos le brindaron auxilio a la mujer, bueno, pues ya no presentaba signos de vida. Un hombre fue asesinado ayer martes en las calles de la colonia Prados, tercera sección, muy cerca de la Comandancia General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina. Integrantes del colectivo Movilización Vivas Nos Queremos San Luis presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la pasada agresión del 8 de marzo durante la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en donde personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de Palacio de Gobierno las agredieron con gas pimienta. La tarde de ayer un contingente se desplazó por Avenida Reforma a Ege Vial para continuar a la Alameda, exigiendo justicia por los pueblos más humildes. La actriz mexicana Rebeca Jones murió este miércoles. Tenía 65 años de edad y con una trayectoria de 40 años de carrera en los que se consolidó por sus papeles en telenovelas, cine y teatro. Descanse en paz. Una gran tormenta de arena cubrió con espesas nubes de polvo a Beijing y a varias provincias del norte de China. Las autoridades meteorológicas estatales indicaron que las densas nubes elevan la contaminación del aire a niveles peligrosos. Hoy, en el Día Mundial del Agua, la Junta de Gobierno del Interapas presentó ante el Congreso del Estado el Plan Emergente Sí al Agua, que tiene por objetivo enfrentar el impacto en la zona metropolitana de San Luis Potosí por el desabasto que provocan justamente las fallas en el acueducto El Realito, que ya ha fallado 56 veces desde su apertura, ¿se acuerda? Así como la fisura detectada en la presa. Una primera etapa plantea la rehabilitación de siete pozos, Presas 1, Presas 2, Presas 3, Lomas 4ta, Lomas 5ta, Villa Antigua, Balcones y también de la planta Los Filtros, con lo que se producirán 140 litros de agua por segundo. La segunda fase, que también ya está en funcionamiento, contempla la perforación de seis pozos, Valle Dorado, Hostal, Jardines del Sur, San Leónel, Himno Nacional y Aguaje, que permitirán sumar a la red hidráulica de la capital un total de 360 litros de agua por segundo. Para ello, se realizarán estudios geofísicos, la elaboración del proyecto ejecutivo, perforación, aforo, equipamiento, obra civil, construcción de tanques, de la regulación y puesta en operación en cada uno de esos sitios. Bueno, pues muy buenas noticias. El enviado de la Casa Blanca para tocar el tema climático, John Kerry, visitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto para discutir las acciones que se están implementando para combatir el cambio climático. Durante su reunión, ambos líderes acordaron trabajar juntos para abordar este desafío global. Por su parte, el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, le solicitó al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que viaje a Washington lo antes posible para poder cerrar acuerdos que permitan continuar la lucha contra el calentamiento global. Bartlett aceptó la invitación y se comprometió a trabajar de manera colaborativa con Estados Unidos para abordar justamente el cambio climático. Es importante mencionar que la visita de Kerry se produce en un momento crítico, ya que la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la falta de compromiso de algunos países en la lucha contra el cambio climático. La colaboración entre México y Estados Unidos es esencial para enfrentar este desafío global. Y esta reunión representa un paso importante en esa dirección. Estaremos atentos a la información que surja en las próximas horas. Y les doy las gracias a todos ustedes. Les doy las gracias por su compromiso con la democracia, su compromiso con la paz, su compromiso con el futuro que se construye sobre el respeto que todos debemos compartir por este planeta en el que vivimos, por nuestros intereses comunes y la misma vida. Un tema polémico y sensible. Mire, el Tribunal Constitucional de España ha avalado por mayoría de nueve votos frente a dos la ley de eutanasia impulsada por el gobierno del presidente Pedro Sánchez. La decisión ha generado polémica entre la población española con grupos a favor y otros en contra de la medida. La ley de eutanasia permite a los pacientes en situaciones de sufrimiento incurable solicitar la interrupción de su vida, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La normativa ha sido defendida por el gobierno como un derecho a la dignidad y la autonomía de las personas, pero ha sido criticada por sectores conservadores y religiosos que argumentan que atenta esto contra la vida humana. El Tribunal Constitucional ha concluido que la ley de eutanasia es compatible con la Constitución española y que los derechos fundamentales de los pacientes no se ven afectados por ella. La sentencia ha sido contenida por grupos defensores de los derechos humanos y la libertad personal, mientras que los detractores han manifestado sus desacuerdos y posibles acciones legales para tratar de revertir esta medida. Estaremos atentos. Justamente, como le comentaba hace un momento, hoy es el Día Mundial del Agua. Es una oportunidad única para unirnos en favor del vital líquido, para hacer conciencia de lo que los seres humanos estamos haciendo para terminar con el agua, terminando incluso con nuestras propias vidas. Tomemos acciones, cuidemos la supervivencia del hombre y de todos los demás seres vivos. Recordemos que el agua es un recurso natural no renovable y sin él, bueno, no es posible la supervivencia en este planeta Tierra. Siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente miércoles. Cuídese mucho. Antena Noticias, le agradezco su compañía de Antena Noticias, le agradezco su compañía de Antena Noticias,